No sé si salió el coche delante nuestro o somos los primeros Los primeros creo Si creo que somos los primeros porque vamos a salir los primeros Yo voy a estar bien la voy a salir Los primeros Voy a salir No, 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 no. A la torneos El Rey El Rey Ahora la bajada de Manning Helix al mal. O esta bien la acelera ché? Le oficó el color y todo. Hay publicidad se cambiaron. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!